Amigos, aquí estamos con ustedes, en Mundo Uber, con Luis Vicente León, director de Atanal. ¿Cómo estás, Luis Vicente? Qué gusto compartir contigo y poder conversar sobre todas estas cosas que están pasando. Bueno, recientemente fue esta noticia, nuevamente, por un hilo de tweets, que han generado mucha polémica, pero bueno, muchos dirían que lo que está pisando suelo, nuevamente, y con sentido de realidad, este tema de la elección del nuevo CNE, algunos dicen que es un primer paso, otros dicen que es un paso en falso, tú, sin embargo, pues señalas, mira, como la canción de Amigos Invisibles, esto es lo que hay, y pareciera, pues, según tu análisis, que es por lo menos una carta distinta. Me gustaría, pues, que emplearas con nosotros tu visión. Sí, mira, yo entiendo perfectamente que un tema como este va a generar polémica, ¿por qué? Porque nosotros no estamos en una, en un análisis binario de que algo es bueno y se resolvió o malo y no pasó nada. Se resolvió el problema porque el gobierno aceptó incorporar algunos líderes opositores en el Consejo Nacional Electoral, líderes opositores o funcionarios o expertos de confianza de la oposición en el Consejo Electoral, hace ese consejo transparente. No. Vamos a tener una elección competitiva y democrática que va a permitir que toda la población venezolana se exprese y ganen y muestre su mayoría y su fuerza. No. Es suficiente lo que ha ocurrido para que podamos ser optimistas sobre la posibilidad que tiene el pueblo venezolano de provocar un cambio político substancial o incluso presionar al gobierno a tomar medidas de cambio o incluso a cambiar el gobierno. No. O sea, eso es obvio. Es decir, es evidente que no está pasando nada de eso con un nombramiento que incorpore a dos actores de cinco, por muy pura sangre opositores que esto sea. Entonces, claro, si yo no te puedo decir a ti que la decisión cambió radicalmente la realidad y garantiza que la población se puede expresar, entonces lo que se genera automáticamente es, bueno, entonces ¿para qué voy para eso? O ¿de qué sirve eso? O ¿con qué se come eso si al final de cuentas yo no voy a lograr lo que quiero en este momento, que es una elección transparente o un cambio de gobierno? Bueno, eso sería interesante. Es decir, esa sería una posición válida que yo entiendo perfectamente. Si tú como alternativa tienes otra cosa que tú sí puedes hacer para resolver el problema. Es decir, si tú me dices, yo no puedo considerar eso, que es lo que está pasando, que es el hecho concreto, es con lo que tú te estás enfrentando. O sea, si yo no voy a tomar esa opción de aprovechar esa arista, porque lo que sí es una arista, es decir, no es un cambio, pero sí es verdad que estos dos actores no estaban en el pasado, que los dos opositores que fueron nombrados, por ejemplo, para el Consejo Nacional Electoral previo, venían de unos partidos que habían sido colonizados o intervenidos por el gobierno, que a lo mejor los tiempos eran buenos. Yo ni siquiera estoy tratando de descalificar a nadie. Lo que estoy diciendo es que era perfectamente lógico que la gente en la oposición no confiara de actores que venían de los partidos o relacionados con los partidos que habían sido intervenidos por el gobierno venezolano. Entonces, hay una diferencia. Sí, hay dos actores que son incuestionables desde su perspectiva opositora. Porque cualquiera que diga que Roberto Picón no es un opositor, la verdad es que se volvió loco, más o menos. Estuvo hasta preso, pues, estuvo hasta preso. Y sigue trabajando y ayudando y apoyando todos los procesos de oposición desde la sociedad civil. Y Enrique Márquez, ¿a ti te puede gustar o no te puede gustar ese líder? O su partido. O te puede gustar o no su decisión de participar. Pero lo que tú no puedes decir es que Enrique Márquez es un chavista. O sea, su ridículo. Es decir, cuando tú planteas esas cosas así, pues, básicamente, se pierde cualquier capacidad de analizar el problema. Ahora. Claro, el detalle está, Luis Vicente, es si ellos van a tener margen de acción o no. Van a tener, yo diría que más margen de acción. ¿Y qué margen de acción pudieran tener? Van a tener más margen de acción que lo que se había tenido en el pasado, porque están presentes, porque están adentro, porque pueden ver los procesos, porque tienen acceso al contagio de los votos. Pero van a cambiar la realidad de que esa no es una elección que va a ser completamente transparente y competitiva. No. Si no, no lo van a cambiar. Y, por lo tanto, el resultado de estas elecciones también va a tener grandes sesgos en el proceso. Entonces, tú me dirías, bueno, pero si eso es así, entonces, ¿para qué participa la gente? ¿Por qué deberías tomar esto como una información interesante? Bueno, porque siendo un arista, aunque no es un cambio de fondo, siendo un arista, tú te estás comparando no contra tener un Consejo Nacional Electoral competitivo que es imposible que tengas bajo las condiciones actuales, porque el gobierno no te lo va a dar. Y ese gobierno es quien domina territorialmente el país y sus instituciones y no te lo va a dar. Y tú no tienes la fuerza para obligarlo a que te elude. Sí, porque tú puedes decir, no, no, entonces vamos con todo para lograr un Consejo. Sí, está bien chévere, que bueno, todos lo queremos. La pregunta es, ¿qué tienes tú en la bola para que Maduro te lo dé? ¿Cuál es la razón por la que Maduro te va a dar un Consejo Nacional Electoral Transparente? Que, por cierto, lo que mostraría es que el país es mayoritariamente contrario a él. Sí, porque eso es lo que va a mostrar. Una elección competitiva que la mayoría de la gente no lo quiere. Entonces, tú le estás diciendo a Maduro que evidentemente se enfrentaría a una elección que mostraría las debilidades evidentes del chavismo, que sin que tú tengas la fuerza para obligarlo, te dé lo que tú quieras. No te lo va a dar. En teoría de juegos, es clarísimo que eso no es algo que tú vas a conseguir. Entonces, la pregunta no es si tenemos un consejo perfecto o esto. La pregunta es si yo, con lo que tengo, voy a repetir la estrategia que ya hice en la elección presidencial, porque es lo mismo, ¿no? En la elección presidencial, digamos, a lo mejor el Consejo Nacional Electoral era peor que este, y sin embargo yo no fui. Por lo tanto, podría ser racional decir que, bueno, lo evalúo, pero tampoco me estás dando lo que quiero y no voy. Ajá. Pero la pregunta es, ¿qué conseguiste tú con la abstención en la elección presidencial? Bueno, lo que conseguiste es que Maduro esté donde está, es decir, sigue siendo el presidente evidente del país en control territorial y tú, ¿qué hiciste después de abstenerte? O sea, esto no es un análisis ideológico, ni un poema. La pregunta es, ¿qué hiciste? Nada. Estamos en un marasmo, estamos en un marasmo en el cual pues no pasa absolutamente nada en materia política. Ahora, ¿qué tanto puede motivar esto a la gente a votar? Hay varios escenarios desde el idílico donde los partidos políticos participen y, bueno, logren esta unidad esperada que pareciera, por las primeras de cambio, que no es así. Y el otro escenario es que se dividan todavía más, que pareciera ser el juego del gobierno. ¿Qué tanto puede motivar la gente? ¿Y qué tantas ganas tiene de votar? Sí. Bueno, ahí tienes un montón de cosas, pusiste varias cosas sobre la mesa, todas importantísimas. Arrancando por el final. Es decir, cuando nosotros le preguntamos a la población en abril, ¿usted votaría en las elecciones regionales? El país se dividía en dos partes iguales. 44% dijo que sí y 44% dijo que no. Es decir, están fracturados sobre la visión de participación tal como estaba el proceso en ese momento. Por lo tanto, digamos, se dividió el país, pues. Frente a eso ya es normal, porque hay una gente que te va a decir yo no voto porque me van a robar, porque esa elección no es competitiva y no me representa, lo cual tiene un montón de carga cierta, y otros te van a decir yo sí voto. ¿Por qué? Porque aún que no haya una elección competitiva. Lo que ha pasado cuando me has dicho que no vote es que se han destruido los líderes, que el liderazgo... Imagínate tú, el líder más importante de la oposición tiene tres puntos por encima de Maduro. O sea, está técnicamente empatado con Maduro en términos de popularidad. ¿Y por qué? No porque lo evalúan mal a él, sino porque apenas, apenas 7% de los venezolanos cree que la oposición es capaz de sacar a Maduro en el próximo tres meses. Y 18% cree que puede sacar a Maduro en el próximo año. Año. Es decir, más de 8 de cada 10 venezolanos no creen que la oposición es capaz de sacar a Maduro del poder. Entonces pierdes la esperanza, la conexión y el soporte. Y si tú me vuelves a decir de por tercera vez consecutiva tu única oferta es abstente, ¿qué crees tú que va a pasar? Es decir, que obviamente, digamos, debilitas ese proceso. Tu pregunta es, bueno, pero van a votar si lo llaman. Primero, el escenario idílico que planteaste no existe. Es un escenario vacío. La oposición no va a participar unida en esa elección. Lamentablemente. Porque, Mosca, sería mejor tener una decisión unitaria de participar o una decisión unitaria de abstenerse. Lo mejor que hubiera podido ocurrir es que la oposición estuviera unida en cualquiera que fuera su estrategia. Siempre que después te dijera qué va a hacer con eso. Porque aquí estamos como si el tema fuera votar o no votar. Es un dilema falso. O sea, no es votar o no votar. Es qué vas a hacer con eso. Si tú me explicas qué haces con la abstención y cómo la conviertes en acción, entonces tú podrías canalizar la energía de esa población. Pero qué le vas a decir tú a todos los chicos jóvenes, líderes políticos, en Altagracia de Orituco, en Mérida, en Tobar, en bailadores o en el Valle del Espíritu Santo. ¿Qué le vas a decir tú? Mira, chico, tú que tienes expectativas de trabajo político, que quieres luchar, que quieres participar, que además tienes una gran mayoría de tu pueblo y tú quieres ser el alcalde o el concejal. No, no, tú no puedes participar porque el consejo no es un consejo competitivo. Es decir, dile a los de Chacao que ellos van a tener un alcalde chavista. Porque tú estás diciendo que no hay que votar. Y a los de Baruta, que también tengan un alcalde chavista. Y que todos los líderes que se han tratado de construir desde las regiones, ¿para qué? Para luchar contra Maduro. Porque en eso están, en una lucha política para construir alternativas. ¿Pero tú qué estás haciendo? Castrándolos y diciéndoles que no, que ninguno puede hacer nada. Bueno, si tú me dices que no puedo votar o que yo te entiendo, por Dios, dime qué hago. O sea, no me digas que no vote. Dime qué hago en alternativo. Y lo que le estoy diciendo es no votes, destruye tu liderazgo, quédate en tu casa, entrégale todos los puestos de poder al chavismo, incluso a los que podrías ganar a pesar de que la elección no sea competitiva. Entrégale Chacao, entrégale Baruta, entrégale Latillo, Valencia, San Cristóbal, todo eso, entrégaselo. Los alcaldías de tus zonas, entrégaselo a los chavistas porque tú no puedes participar. Porque la pregunta es ¿y qué hago con eso? Es decir, a que la gente común, porque mira, claro que tienen gravísimos problemas los alcaldes opositores hoy para trabajar, pero tú ves al alcalde de Baruta tratando de resolver un hueco o tratando de ver cómo Carrizo consigue una solución de un problema de una gente en su comunidad. O sea, aunque sea pidiendo limosna, están esos muchachos tratando de hacer algo en sus zonas para mostrar liderazgos regionales. Bueno, tú lo que estás diciendo es que la propuesta es que los matemos a todos esos liderazgos regionales porque el Consejo Nacional Electoral no es competitivo, que tampoco era competitivo cuando elegiste el Parlamento. ¿Y tú no crees que precisamente ese trabajo y ese liderazgo, porque es una elección regional, motive a la gente a salir a votar más allá de lo que digan los líderes nacionales de los partidos? Yo lo veo complejo, Mosca. O sea, fíjate, yo creo que es un error repetir la misma receta que ha sido claramente fracasada en la presidencial y en la parlamentaria, que fracasó. Yo no estoy hablando de ética y de razones, yo entiendo las razones perfectamente. Lo que estoy diciendo es que empíricamente fracasó o no. ¿Quién está en poder? Maduro. ¿Tiene una amenaza creíble al frente? No. Incluso Europa y Estados Unidos, que son aliados pero incondicionales de la oposición venezolana, han sido cautelosos con el tema del Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando tú dices esto, te ataca. Pero fíjate, resulta ahora que Estados Unidos se convirtió en chavista porque no dijo que no y está esperando a ver cómo se desenvuelve. Europa se convirtió en chavista, completa colaboracionista y comprada por Maduro. Todos los analistas relevantes políticos del país, todos fuimos comprados por el chavismo. Fede Cámaras resulta que es chavista. O sea, Fede Cámaras que es un comunitario y dice, bueno, vamos a ver, hay que hacer algo distinto, por Dios, porque lo que estás haciendo no funciona. Entonces, son chavistas. Bueno, si todos los que el radicalismo está diciendo que son chavistas o se convirtieron, en realidad lo son, entonces lo que están diciendo es que el chavismo en mayoría es Venezuela. Porque la mayoría de las instituciones, analistas, academias, profesores, rectores, todos están de acuerdo con que hay que buscar algo diferente. entonces resulta que el país se convirtió en chavista otra vez, completo. Es lo que está diciendo. Ahora, la gente va a votar. Pero, pero, el, el, no, no lo sabemos por qué. Porque, claro, la fractura que sí está cantada, ¿por qué está cantada? Bueno, porque hay diferencias de opiniones primero, porque hay gente que tiene, y tiene todo el derecho, de pensar que no vale la pena ir a votar. Es decir, yo no estoy cuestionando ni la racionalidad de quien lo dice, o sea, lo está haciendo y, y, y lo cree y, y tiene todo el derecho a creerlo, si esa es la democracia. Es decir, la democracia es que tú y yo no tengamos que pensar igual y ellos pueden pensar que es un error y a lo mejor tienen razón, yo no tengo el monopolio de la verdad. Yo, yo lo único que estoy diciendo es, oye, cuando yo lo veo, yo veo algo muy malo que es participar y algo terrible que es no participar. O sea, yo lo que veo es que tú, a ver, míralo así, participando vas a ganar, no se sabe y probablemente no. Es decir, ahora, no participando sí se sabe que no vas a ganar. Es decir, eso sí está claro. Es decir, hay una... Pero, pero, pero fíjate, el comunicado de la oposición, sí, pero hay algo que me llamó la atención. El párrafo final del comunicado de la oposición, claro, lo rechaza la forma que fue designado, pero pareciera que hay presión de algunos partidos, me imagino que acción democrática un nuevo tiempo y no descartan al final una negociación para participar todos. O sea, no fue que cerraron la puerta totalmente. Sí, pero tú tienes, eso es verdad, es clarísimo y lo has leído perfectamente bien. A lo mejor no es verdad que el G4 está unificado en contra de las participaciones electorales, eso es mentira. Hay dos partidos que quieren y dos partidos que no, claramente. Claro, por ejemplo, la acción democrática necesita que le devuelvan sus símbolos para estar motivada para la participación política. Pero si el gobierno le devuelve los símbolos, yo estoy seguro que son democráticas. Igual que Primera Justicia van a terminar participando. Y un nuevo tiempo, pues también. Entonces, tú no tienes unidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú, a pesar de eso, no vas a lograr la consolidación del apoyo opositor porque hay un montón de actores que sienten un peligro en eso? Por ejemplo, quienes controlan realmente el gobierno interino, el parlamento, los recursos venezolanos en el exterior, los apoyos internacionales, sienten que eso es un peligro de perder el protagonismo. Por ejemplo, ¿quién negoció con Maduro ese CNE nuevo? Porque no entró por casualidad Roberto Picún. No fue que el chavismo agarró una lista y dijo yo quiero meter a Roberto Picún. Eso es una negociación política por dentro. Ahora, ¿quién la negoció? No la negoció el gobierno interino. No la negoció Guaidó, ni la negoció Leopoldo, ni la negoció probablemente el G4. Lo negociaron con otros players institucionales y opositores, incluyendo, por ejemplo, Enrique Capriles, claro. Es decir, porque aquí hay una división también, hay división de pensamiento, división de estrategias y también división de líderes. Por supuesto que Capriles está ahí y ¿por qué está ahí? Porque se ha convertido y se quiere convertir en el líder que haga el engranaje entre todos los líderes regionales que sí quieren participar. Mira, no importa lo que diga el G4, Guaidó, Leopoldo, María Coría, es irrelevante. Los líderes regionales van a ir a esa elección. Incluso si no hubiera estado Roberto Picón y Enrique Márquez también hubieran ido a esa elección. Por lo tanto, es mejor que vayan con algunos aliados a que vayan sin aliados. Pero lamentablemente, el hecho de que se muestren enfrentados y se van a enfrentar, también debilita la disposición de participación. Porque en realidad la gente quisiera votar. No solamente quisiera votar, pero en una elección competitiva. Quisiera que se resolviera el problema en una elección, pero no se siente confiado totalmente en que esa elección vaya a reflejar su voto. Entonces, claro, cuando tú enfrentas a los líderes de la oposición y unos se atacan con otros, hay un grupo importante venezolano que puede sentir que no vale la pena votar. Es decir, no vale la pena estar ahí. Y eso debilita la fuerza de los que quieren votar. Yo quiero terminar con esta, la parte final de tu hilo que me llama la atención porque, bueno, pareciera pues que de fuera se ven las cosas distintas y se niegan las cosas que están pasando en política aquí. Y tu parte final de este hilo dice, ¿Usted recomienda no hacer nada como hasta ahora y dejar que la oposición desaparezca como está desapareciendo sin ningún rol que cumplir en la sociedad venezolana? ¿O tienes una propuesta distinta a todo esto? Al final, dice, no se puede analizar la política desde los deseos y miedos sino desde la realidad de un buen líder, no es quien emociona masas con propuestas de perro echado sino quien logra diseñar propuestas adicionales creíbles aunque sean emocionales. Y, bueno, definitivamente desde afuera te pregunto, hacer política desde afuera se ha vuelto totalmente distinto, ¿no? Claro, y ahí hay un te lo digo porque la mayoría de estos líderes que se niegan a votar digo la mayoría están afuera y el problema es que tú cambias tu objetivo si, por ejemplo, supongo que tú tienes un Consejo Nacional Electoral perfecto que no estamos ni cerca de eso pero supongamos que el que fuera realmente un centro un Consejo Nacional Electoral completamente equilibrado ¿qué pasa con la mayoría de los líderes que están afuera? Que no podrían ganar elecciones regionales porque han perdido la articulación y la conexión el conocimiento el contacto directo con esos líderes regionales que son normalmente líderes que tú tienes que visitar consentir que participan contigo en el recorrido por el país o sea, si tú lo has perdido tú no eres el favorito a ganar una regional entonces, claro es normal que tú veas que muchos actores que han perdido ese contacto y ese olfato tampoco quieran ir a una regional en este momento es más fácil ir a una presidencial pero no a una regional porque en la regional tienes que mostrar tu fuerza regional y esa cuando tú no estás en Venezuela no la tienes ahí está el detalle entonces desde fuera definitivamente pues bueno tú no puedes arrastrar un país que está aquí y que está dando batallas aquí en sus entornos yo ni siquiera los culpo porque la política también se basa en función de los objetivos de cada uno de los actores que participa en ella es más culpable que la población se deje es más culpable que la gente no se pregunte ella en su foro interior no con las pasiones porque a ver si tú me preguntas a mí ¿te gusta votar en condiciones no competitivas? la respuesta es no creo que no me voto creo que vamos a tener un cambio fundamental no no lo creo pero si me preguntas a ver ¿qué prefieres? votar con un consejo nacional electoral imperfecto pero con algunos actores que van a estar ahí tratando básicamente por lo menos de que el proceso no sea lo que fue en el pasado completamente impresentable y que algunos actores opositores van a ganar gobernaciones y alcaldías sin duda y que vamos a poder tener cierta articulación de partidos y de lucha ¿tú votarías? la respuesta es sí claro que sí porque la otra la otra es muy simple a cualquier yo solo te doy una recomendación a ti como oyente como venezolano como elector si cualquiera que te diga que no tienes que votar no te lo está diciendo por mal o sea simplemente tú tienes que preguntarle ok no voto ¿y qué hago? porque si te dice que vas a hacer lo mismo que hiciste cuando te abstuviste en la presidencial y que vas a hacer lo mismo que cuando te abstuviste en la parlamentaria y que vas a tener el mismo resultado que es pulverizar los liderazgos pulverizar la esperanza de cambio dejar a Maduro fortalecido y tener y perder todos los espacios de lucha interna tú mismo respóndete si vale la pena o no no te lo tengo que responder yo ya para finalizar ya para finalizar te copio eso dejar a Maduro fortalecido una elección de este tipo con dos supuestamente una apertura una 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 ventana un resquicio de oxígeno para la oposición no deja a Maduro más fortalecido sobre todo ante la comunidad internacional sí claro claro también es verdad es decir es que lo que pasa es que los análisis políticos no son minarios es decir qué pasa Maduro te está entregando esos dos personajes ¿por qué? porque él espera ganar algo si no no te lo hubiera entregado no te hubiera entregado eso no te hubiera entregado los presos políticos no te hubiera entregado así a los señores de Citgo no te hubiera dicho que pueden venir los observadores europeos es decir ¿por qué te lo iba a dar si él piensa que va a perder? o sea ¿por qué? analízalo desde el punto de vista racional y en teoría de juego es decir él te está dando eso porque él también espera ganar es un win-win en todo caso él piensa que una parte de la oposición va a ganar algunos espacios algunos liderazgos alguna articulación que va a poder respirar después de no tener respirador ni siquiera respiradoras artificiales tiene en este momento la oposición él está permitiendo un respirador artificial que no le permite sacarlo del juego que no le va a permitir ponerlo en riesgo pero que sí le va a permitir tener gobernaciones alcaldías articulaciones recursos debate presentación medios y darle algo a la gente para que se sienta participando ¿ahora qué gana él? claro que gana él gana también que fractura la oposición de manera brutal que ya lo había hecho en las parlamentarias pero ahora lo va a hacer todavía más duro es decir que también es verdad que el mundo empieza a decir mira vale sabes que yo no puedo seguir apoyando la tesis de la abstención 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 sin nada porque al final lo que estamos haciendo es construir un gobierno como el gobierno en el exilio de Cuba digamos despachando desde la calle 8 de Miami o el exilio del Shah de Irán en Nueva York que gobernaba en las fiestas de Nueva York eso es lo que está construyendo porque tú no me estás diciendo nada distinto ahora básicamente que gana Maduro claro que cuando alguien alguien como Europa le dice yo creo que es un primer paso no lo está validando a él ni lo está legitimando pero está diciendo puedo negociar contigo mandar observadores internacionales puedo negociar contigo que tú liberes que tú le devuelvas acción democrática a sus símbolos etcétera y entonces vamos a esa elección bueno si Maduro va a esa elección así él ganó de alguna manera un reconocimiento a su institucionalidad y eso no es lo que quiere claro que sí ahora otra vez la pregunta contraria es no le entrego eso a Maduro y no voto que gané que gané yo como como sociedad ese es el tema el dilema no es 0-1 bueno y el dilema además va a estar en cada uno de nosotros ante esa alternativa y hacernos muchas preguntas muchísimas gracias Luis Vicente por estos minutos que nos concedieras y darnos tu visión en torno a este tema elemático amigos en cualquier momento venimos con ustedes recuerden que aquí en Mundo UR usted encuentra información análisis y también encuentro entretenimiento así que recuerden Mundo UR.com